Digital Estates by KIO Data Centers México se está transformando rápidamente en el segundo hub de centros de datos en toda América Latina, tan solo detrás de Brasil. Esto se debe a que Querétaro se ha convertido en un punto estratégico para el desarrollo de este tipo de infraestructura. Este es el momento ideal para estar ahí. Y es precisamente ahí donde KIO está construyendo un Megadata Center Campus, la ciudad digital que se convertirá en el nuevo sitio para tus datos empresariales. El Marqués Querétaro El Parque Industrial El Marqués está ubicado en el centro geográfico del país, un lugar con excelentes condiciones climáticas, de baja sismicidad, conectividad y altísima seguridad. Su ubicación estratégica es ideal debido a la proximidad con otros estados en pleno desarrollo tecnológico como Nuevo León y el Estado de México. También es relevante su cercanía con la Ciudad de México. Situada a 200 kilómetros, es sinónimo de baja latencia de conexión. A su vez, el Megadata Center Campus de KIO se encuentra a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Este campus contará con tres centros de datos, uno junto a otro y que estarán interconectados de manera redundante. KIO Querétaro 1 En funcionamiento desde 2007 El ecosistema más diverso de Querétaro Este Megadata Center Campus de KIO seguirá hospedando los datos de algunas de las empresas más importantes del mundo que son parte de nuestro ecosistema digital, el más importante de la región. KIO Ellos son solo algunos de nuestros socios que forman parte de nuestro DXC Marketplace con los que podrás crear nuevos negocios y fortalecer tu empresa a través de interconexiones locales con baja latencia y menor costo. Digital Estates by KIO Data Centers tiene reservado el próximo hogar de tus datos. Este es el nuevo Megadata Center Campus de KIO. ¿Estás en KIO Networks.com?